Llamado para la humildad, regando voces del diario Voces de un colorante que se entreguen en este caño Oye, oye Estoy cansado de caminar Soy geografía puertas Soy en esta avenida Parece el fin de la carrera Lo que no puede ser, no debe ser Ilusamente no se acuerda Siempre se me mete una vida fácil Lo que llegue a Dios constata ¿Por qué se puede esperar? Pregunto ¿Quién se debe buscar? Apagada en el sueño La de esperar a esa Se los how don't you came to the hour Pozo Quero to, mozo Se romper en el fuego En la ciudad se encasó Pozo Un club en bronzo Es con el salón Empre se puede pasar Y después Lo que no puede ser ¡Vamos! Sí, 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 sí. Para un trueno de la elegancia que aspitear La luchita que vacía en la noche La cosa de mi amor La maraca no podrá La luchita que vacía en la noche La maraca no podrá 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!